bienvenidos nuevamente en este vídeo en particular les voy a mostrar cómo crear un auto webinar panel y cómo éste nos puede ayudar a generar más ventas para nuestro negocio b2b así que sin más voy a seleccionarlo porque creo que ustedes ya saben cómo llegué a esta página recuerden que es la opción de cookbook el libro y recetas de panes ya prediseñados de que nos ofrece click funnels y simplemente en la parte izquierda seleccione la opción b2b y sell a producto en este caso les voy a mostrar el auto webinar panel y vamos a navegar un poco a través de su contenido ok en este vídeo ahora se le explica cómo está compuesto el auto webinar panel vamos a ver nosotros desde aquí del panel map hacemos clic acá y vamos a ver exactamente es un auto webinar panel es prácticamente igual que su predecesor el webinar panel solamente que esto va a estar automatizado no toda esta sección va a estar automatizada ya que el webinar va a correr automáticamente no es necesidad de que yo lo esté haciendo en vivo o actualizando en vivo simplemente como es un usualmente lo que nos recomienda de raso es que hagamos un auto webinar panel cuando ya tengamos un webinar variado es decir cuando tengamos una presentación que ya sabemos que convierte visitantes en clientes no cuando ya tenemos ese modelo podemos hacer un auto webinar panel es simplemente ponerlo en piloto automático esa es la verdad esa es la única diferencia correcto así que tenemos la página registro la página de confirmación la página del broadcast de la presentación y la y tenemos el webinar rito y ok vamos a ir acá para ver ejemplos más cercanos vamos a ir a este de ultimate webinar vamos a ver estas plantillas miren este ha generado medio millón vamos a ver este igual ustedes pueden seleccionar el que más les guste en este caso nosotros vamos a seleccionar el este estaría bien el instituto web no replay vamos a ver yo ya tengo uno creado desde aquí ahí está el conquer que es este vamos a ir viendo estas plantillas este panel está doscientos noventa y siete dólares es de chris moray y es aquí está la estructura de la página no la página de confirmación el pop-up la página de con perdón la página de registro el pop-up la página de confirmación y la página del broadcast y tenemos y que está incluso nos sale con un vídeo tutorial de la promo del webinar aquí tenemos este panel de y aquí es el proceso el registro la confirmación este es exactamente igual que que la anterior plantilla que vimos también en las cuando estábamos creando nuestro webinar este es un auto webinar la página de registro la página de registro aquí pueden ver cómo está distribuida como les dije es exactamente igual paso 1 con el registro pasado confirmación paso 3 la sala donde se va a transmitir paso 4 la sala del reporte vamos a ver lo más detenidamente aquí donde ya tengo simplemente este clic en get panel y tengo esta página ya importada dentro de mi editor de páginas obviamente tengo que perdón perdón este es un live webinar para no vamos a cerrar esto y vamos a ver lo más detenido y vamos a volver aquí ahora si hacemos clic acá en get panel y van a ver cómo cambia ligeramente la estructura entre un webinar y un auto webinar ya que en un auto webinar tenemos una sala de repetición que es para las personas que no llegaron a cierta sección que no llegaron a completar toda la transmisión es decir todo todo el webinar toda la presentación los llevamos a una página de la que está a una a una sala de replay donde van a tener la oportunidad de verlo nuevamente aquí está el webinar replay room como sabrán no está en la en el formato de live webinar que es webinar en vivo en el formato de auto webinar si lo tenemos correcto así que podemos también utilizar el live auto webinar para hacer nuestros webinars automáticos y que programen las personas que no vieron todo nuestra transmisión y mandarlos a la a la replay y indoctrinar los para que vuelvan a verlo correcto recuerden que si quieren que la persona compre en línea tienen que añadir una página de registro una order form vale y ahora sí hace clic acá en launch checklist y van a tener que ustedes personalizar completar todos estos pasos para dejar listo su auto webinar ok quiero ser totalmente sincero ustedes hacer un auto de hacer un webinar tiene que tener una estructura un correcto mensaje de comunicación sobre todo en la presentación es la más importante entonces debajo hay una hay un procedimiento para eso se llaman de perfecto webinar que es como convertir visitantes totalmente extraños en clientes así no te conozcan es una estructura utilizada por russell branson el fundador de clickfunnels este inglés y les estoy dejando el enlace debajo para que puedan adquirirlo completamente gratis solamente creo que tiene que pagar el shipping algo mínimo y ya está ok ahora sí espero les haya gustado el vídeo si tienen alguna pregunta adicional acerca del auto webinar panel no duden en contactarnos escribannos debajo sus comentarios y me aseguraré de responder todos ok ahora sí los dejo me despido nos vemos pronto cuídense chao si te ha gustado el contenido no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones y si quieres participar de nuestros lives diarios no dejes de unirte a mi grupo de facebook